Mara Muñoz Galván, activista del Estado y exdefensora de una menor víctima de violación cuyo caso se viralizó hace semanas, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones por su defensoría en el caso. Y decir que si me pasa algo a mí o a mi familia, responsabilizo al gobernador de este Estado, porque él sabe lo que está sucediendo. El fiscal, por Dios, ¿qué se puede esperar? Yo le he dicho, no le crean. Responsabilizo al gobernador del Estado de Zacatecas, si algo me pasa. A través de un documento, la madre de la menor víctima de violación equiparada solicitó la revocación de Muñoz Galván como abogada defensora del caso, ya que no quería continuar con la modalidad pública del suceso. La abogada entonces le refirió que debido a las constantes amenazas recibidas, era importante que los medios y la ciudadanía dieran seguimiento. Sin embargo, la madre no accedió, por lo que se acordó la revocación de la defensora. Los responsables no solo será este Estado feminicida, compuesto por el gobernador del Estado, por el fiscal general de justicia del Estado de Zacatecas, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que también enfomiza, sino también por la madre. Si la madre no toma las acciones el día de hoy, y yo ya le dije en mensaje, que yo le pongo los abogados. En rueda de prensa, la activista explicó los detalles de la revocación y a su vez informó que hubo una reunión en la que participó el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, y la madre de la menor. Reunión en la que presuntamente le ofrecieron un lugar en la plantilla laboral de la administración estatal. Cuando salimos de esa reunión, inmediatamente le llamaron de donde ella trabaja para liquidarla, porque el gobernador ya le había ofrecido un trabajo y la tenían que liquidar. Yo le dije, no lo hagas, te quieren comprar, te quieren tener de empleada, para que nunca más vuelvas a hablar, para robarle la dignidad a tu hija. Finalmente, la exdefensora refirió que seguirá el pie de lucha hasta donde sus facultades le permitan, y reiteró que no dejó el caso, sino que la sacaron. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.